Ese es el momento en el que las autoridades devuelven a una familia en la población de Puerto Boyacá a un menor que había sido raptado el día anterior. Según las autoridades, esto se presentó cuando el niño salía del colegio. El día de ayer hubo un rapto de un menor de edad, un niño de 10 años en el municipio de Puerto Boyacá. Un sujeto, quien es el padrastro del menor de edad, llegó al colegio y mediante engaño le dijo al joven que le iba a comprar unos zapatos. El sujeto fue ubicado con el menor en un puesto de control. Al parecer pretendía llegar a Zabarranca Bermeja con el niño. Fue llevado a una vereda Campo Capote, ahí cerca a Puerto Boyacá. Esta mañana el niño se sintió solo porque el padrastro salió, al parecer a comprar alimentos. El niño se sintió solo y salió a la vía. Y un mototaxista lo vio y le preguntó que sea por ahí, que estaba perdido, y lo llevó y lo puso en contacto con la policía de tránsito y transporte ubicado ahí en el punto Sierra de Lopoldo. Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para que los menores no se vean expuestos a este tipo de situaciones. A los padres de familia en los colegios para que no dejen a sus menores tan solos, tan abandonados, y que fácilmente puede llegar otra persona y sacarlos del colegio con alguna mentira. Nuestros profesores también que nos ayuden, nuestros coordinadores de los colegios que nos ayuden también a prevenir estas situaciones para evitar más niños raptados en los departamentos. El hombre que raptó al niño de 10 años, según las autoridades, había sido pareja sentimental de la mamá del menor. Inmediatamente se informó por diferentes redes sociales a nuestra red de participación ciudadana también, y es así como esta mañana se logra la ubicación del menor de edad, sano y salvo, y también la captura del padrastro que lo había raptado el día anterior. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía.